Y bien, hoy vamos a ver la cita de Joquebeth y Yomi que se fueron a Xochimilco. Vean qué padre la pasaron. Acepté una cita con Yomi porque, en primer lugar, tiene como el perfil que yo buscaba. Es así morenito, tiene músculos. Me pareció una niña muy interesante. Su sonrisa, su carisma. En la cita me sentí muy tranquila. Es un chico muy agradable. Comimos, nos subimos a la trajinera. Entonces, ¿nunca habías venido acá? No, no. Siempre había querido venir, pero nadie jamás me había invitado. ¿Y no te has subido a este? No. Y para mí, pues, venir con ella, excelente. Fue algo nuevo para los dos y nos gustó mucho. Bueno, la verdad sí tenía ganas de robarle un beso, pero, o sea, no me quería como que ver muy lanzado. O sea, no me quería precipitar. Me voy muy emocionada. Esta cita la describo. Increíble. Bésame morenito. ¡Qué bien se ven allí en Xochimilco! Además, estuvieron en la trajinera de la incondicional. ¡Ay, yo qué bien! Sí, estábamos buscando una con mi nombre o con el de él, pero no encontramos ninguna. Ay, no, pues es que son un poco complicados. Sí, la verdad es que no estaba fácil encontrar una trajinera así. ¿Yo qué bien? Es una persona muy, muy interesante y sí quiere otra cita. Otra cita. Otra cita. Muy bien, pues tenemos otra cita, señores. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pero... Antes de que se vayan... No, 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 no te los lleves, Adriancito, porque... ¡Gucci eres ya novia fugitiva! Cuéntame. Mira, Carmen, es que Gauthier le recomienda a Jokebet que no le haga mucho caso a su flechado, porque a Gauthier le da mala espina. Mira esto. A ver, Gauthier, ven para acá. ¿Cómo que te da mala espina? ¿Por qué? No sé, no lo siento como honesto. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya han platicado? ¿Qué es lo que no sientes que sea honesto? Pero a ver, Gauthier... A ver, con Chempo, pero no lo siento honesto. Esa es mi opinión. Así lo percibes. Pero bueno, la decisión es de Jokebet. Sí, por eso no pasa nada. Y ya lo decidió y se va a dar cita. Se va a otra cita. ¿Serán celos? Ya. No. A mí, a mí, me huele a celos un poquito, la verdad. ¡Goché, Goché, no te vayas! ¿No? Ven, ellos se van de cita. Y tú te vienes a este portal. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vámonos, muchachos! Ya le puso acá también. ¡Muy bien, Gauthier! ¡Ay, Gauthier! Listo, listo. El guardia andara cuidando a Jokebet. Sí. Cuida tu flechada. Bueno, si hay una flechada... ¿Cuántas son, Adrián? Una flechada, en efecto. Y ella es Gina Mercado, de 30 años. Y la vamos a conocer. ¡Espera! Gauthier. ¿Sí? ¿Tú crees estar realmente preparado? Sí, ¿por qué? Dímelo tú. Sí, estoy preparado. ¿Sí? Sí. ¿Estás concentrado? Sí. ¿En buscar el amor? Sí, por eso estoy aquí. Ok. Lo sabremos. ¿Quién es la flechada después de esta pausa? No paso puede ser un beso ahí, pero ya nos deseamos, ya estamos bailando. Las seis con cincuenta y cuatro minutos, continuamos en ese portal de Gauthier. Y ahora sí, Gauthier, tú tranquilo. Vamos a conocer a tu flechada. Va. ¿Quién es mi querido Adrián? Ahora sí te digo que es Gina Mercado. Ella tiene 30 años, es de Valle de Bravo y es live coaching. ¡Sí! ¡Bienvenida! Gracias. Gauthier ya se está emocionando porque está viendo las caras de los amorosos contigo. Pero emociónate más, Gauthier. Y bueno, estamos de verdad también muy contentos porque en el Mundial de Robótica, México hizo lo mejor. Ellos se llevaron la medalla de plata. Así que bravo por los mexicanos que siempre destacan a nivel mundial. Y el primer lugar fue la alianza conformada por Rumanía, Singapur y Alemania. De verdad que fue un evento de primer nivel. Yo estuve ahí en la apertura, todo estuvo súper organizado. Y los chavos traen, no bueno, las mejores ideas, súper creativos. Imagínense que con el mismo material tuvieron que armar algo para presentarlo en este Mundial de Robótica. Y ahí tenemos a los mexicanos siempre dando lo mejor de ellos. ¡Muy bien! Gauthier. ¿Ya puedo? Tú ya eres más mexicano que el mole. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Ya habías escuchado eso? ¿Que tú eres más mexicano que el mole? No, todavía soy un poco francés. Más francés que mexicano todavía. Pero es que así decimos aquí en México cuando ya te gusta la comida mexicana, cuando ya gritas ¡Viva México! y así. Ok, pues ya lo aprendo. Creo que Gauthier no me está entendiendo, pero él nada más me da el avión y me dice ¡Ah, sí! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, wii! ¡Wii! Bueno, vamos a conocer más de Gauthier, ¿sí? ¿Te parece? En este momento íntimo. Hoy voy a hablar de mi amiga Jenny. Me caí muy bien, pero nada más hay algo que no entiendo. Porque siempre se está vendiendo como una chica independiente que trabaja. Pues no sabemos de qué trabaja, pero que tiene su dinero. Pero cada vez que se va de cita, los fichados tienen que pagar por su cuenta. Así que no tiene sentido. Hoy te vendes como una chica independiente. Al menos pagas tu parte, ¿no? Tú no hablas, no digas nada y ya te vas al chico a pagar todo. Pero no te vendes como ¡Ah, soy independiente! No necesito el dinero de nadie. Pero al final cuando viene la cuenta, ya no hay nadie. Es que aunque sea mujer independiente, pero si de repente te pagan, dices, bueno, gracias, está bien, ¿aceptas la cortesía? ¿Qué pasa, Jenny? Está enojada. Que, o sea, una cosa es ser independiente y trabajadora. Y otra cosa muy diferente es que me guste que los hombres sean caballerosos y que paguen y que me inviten. Aparte, si me están invitando es porque van a pagar. ¿No? O sea, es muy distinto. El que invita paga. Aquí aplicamos el que invita paga. El que quiere es un celeste que le cueste. Mínimo. Oye, a ver, pues, con respecto a esto, preguntémosle a tu flechada. ¿A ti te gusta que te paguen la cuenta? ¿Tú invitas de vez en cuando a la pareja también? Cuéntame cómo eres en este aspecto. Mira, yo soy una mujer súper independiente. ¿A tú también? Pero, pero si tampoco me gusta que me obliguen, si me invitan a salir no me obliguen a que me digan, o sea, que me obliguen de esta es tu parte y esto te toca. A lo mejor a veces que yo lo voy a invitar. Yo voy a pagar todo. Porque te nace invitarlo. Y seguramente lo voy a hacer porque siempre lo hago. Pero de ahí a que me digan, esta es tu mitad y esta es mi mitad. Ahorita no me gusta. Eso sí es mal gusto, ¿no? Me ve feo eso de que, ah, hay que dividir la cuenta a la mitad. Claro. No te preocupes, si vamos de cita, yo pago. No te preocupes por eso. Ya está. Ok. Así que, a ver, tengo una pregunta. Es que como los abuelos saben, yo no soy mucho de salir de fiesta. Salgo de fiesta una vez al mes, con eso estoy feliz, ¿no? Soy más de ir al cine, de visitar lugares. Así que, ¿tú cuál vas a ser tu estrategia? ¿Te vas a quedar conmigo en mi casa a ver Netflix y, ya sabes? O, o, o me vas a motivar para salir de noche. Mira, te vas a quedar en su casa viendo la repetición de enamorándonos. Mira, la verdad, yo soy una chava que le encanta viajar, me encanta ir a todos lados. Ya no soy tanto de fiesta como antes, antes era más. Sí me gusta de vez en cuando también, soy súper amiguera. Y, de hecho, la próxima semana voy a ir a tu país. Ah, lo conozco. ¿Y no te quieres llevar a Goche? Pues igual es mi guía de turista. Muy bien, Alexandra. ¿Qué experiencia te gustaría pasar y vivir con Goche? Mira, me encanta conocer gente de diferentes países porque me encanta, no sé, conocer culturas nuevas, comida. Todos son diferentes, en cada país la gente es distinta. Y, no sé, me encantaría saber cómo es un francés, su forma de ser, la comida. Ok, muy bien. No sé, experimentar todas las distintas. ¡Ay, Goche! Y si vieras la cara como lo dice así, con unos ojos que brillan y una gran sonrisa. Mari Carmen. Hola, bonjour. ¿Es que tú parles francés? No, perdón, ¿tú hablas francés? ¡Y arriba, Vanessa! Aprovechando que vas a ir allá a su país a visitar la cultura. ¿Quiere aprender con Goche? Yo creo francés. Hablo inglés y español, pero francés llevo en la universidad bien poquito. Nahuatl. Sí, también. La pregunta en sí es si tienes algún cliché sobre los franceses o qué piensas sobre su cultura. No, creo que son muy lindos. Me encanta su forma de vestir. Ya he estado antes. La verdad, de la Torre Eiffel me sorprendí. Está hermosa. Y la gente es súper linda. Creo que los franceses son unas personas muy lindas, muy amables y en lo que te pueden ayudar. ¿Tú estuviste viviendo allá, Mari Carmen, en París? ¿Estuviste un tiempo allá? Sí, estuve allá un año. Estuviste un año. Ya he ido antes, pero... ¿Se puede rápido que nos cuentes la historia que me contó tu papá? De cuando estabas en París con tu hermana y que tú viste el programa de Enamorándonos y te gustó Hernán. Yo estaba viviendo allá en París. Mi idea ya era quedarme a vivir allá, pero veíamos el programa desde allá. Entonces vi a Hernán y me llamó mucho la atención y yo venía de vacaciones. Y vine al programa y me quedé aquí ya enamorada. Aunque de repente se nos andaba desviando, ¿verdad? Qué padre. Bruno. Sí, mira, ya que dijiste que eres muy amiguera, invitaría a alguna de tus amigas a hacer un trío con Gucci. Digo, pero espera, un trío musical de ballet, esa cosa. A mí siempre le gusta estar hablando y todo eso así ahí. No sean mal pensados, por favor. Sí, claro. A mí me encanta salir y me encanta invitar a mis amigas y siempre tengo grupos grandes. Y me encanta que mi novio también obviamente salga con mis amigas para que las conozca. Y así no tienes problemas para salir. Si quieres salir con tus amigos o él quiere salir con sus amigos, siempre y cuando siempre nos entendamos ella confianza. Hola, mira, ¿tú qué piensas de que Gucci está al pendiente de con quién salgo, con quién no salgo? Yo creo que aún me quiere. ¿Tú crees que eso podría ser un problema en su relación? No, no, mira, yo creo que si hay que tener confianza en uno mismo, lo que es para ti, es para ti. Y se dan las cosas padres y se dan bonitas y, no sé, hacemos click y hay química, ya lo que pasó, pasó, ¿sabes? Porque creo que quieres ser el único morenito en mi vida, ¿eh? ¿Cómo sé? ¿Cómo? Que creo que quieres ser el único morenito en mi vida. Ah, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Roger. Oye, Gucci. Sí, dime. Un consejo. Antes de irte a tu cita, cómete un Orbit, por favor. ¿Cómo? Yo no... No entendí. ¿Cómo que no entendiste? Antes de irme a mi cita. ¡Gucci! Ah. Ay, ¿ya quieres levantar este portal? Sí, pues lo levantamos, ¿no? No, pero espérate. Vamos con Juan Carlos Acosta. La frase de Gina, de lo que es para ti, es para ti, no me gusta del todo porque entonces nos da como una idea de que pase lo que pase, esa persona estará acá. Y entonces eso nos quita, incluso yo soy de la idea que no le digas a tu pareja te amo, sino que le digas te estoy amando porque ese gerundio nos da como una oportunidad de estar como en un verbo en acción. Así que nunca demos las cosas por hecho porque el sentimiento puede cambiar y a veces cuando sentimos muy segura a la persona a nuestro lado, se puede ir. Muy bien. Yo sí le voy a decir a Juan Carlos Acosta que yo estoy completamente en desacuerdo. Cuando estamos vivos es cuando hay que aprender a decir te amo, me entrego, me apasiono por ti, porque después creo que dejan pasar mucho tiempo, dejamos esas pausas y después nada más ahí lágrima. Así es que bueno, vete de cita, pero sobre todo Gushet, definitivamente ya es momento de que aflojes y bueno, sigue masticando ese chicle, por favor. Gushet, esta niña viene saliendo de unas situaciones energéticas muy fuertes. Gina, yo te aconsejo seguir el consejo del sexólogo Juan Carlos Acosta, porque realmente no has terminado de sanar esas relaciones anteriores y tú lo sabes. Gushet, yo estoy de acuerdo en que seas muy específico en lo que quieres una mujer, pero pues es muy complicado de que una mujer llegue exactamente con las cualidades que tú estás pidiendo. Entonces, yo te recomiendo que seas un poquito más flexible y que tardas un poco más. Yo creo que con ella puedes hacer el match, así que vete de cita. Bebeshita, bebé, la verdad eres muy exigente, o sea, ¿cómo quieres pedir así tantas cosas, bebé? Y tú no das nada, no aflojas, no te entregas tantito el corazón. Yo sé que no aflojas, estuvimos en un jacuzzi, ¿recuerdas? Y sé que no afloja nada, y yo tampoco, yo tampoco aflojo, mamá, yo tampoco aflojo. Te amo, mami. Y la verdad es que, no, bebé, tienes que ya abrirte tu cuaraboncito, aflojarte el cinturón, porque se ve que te aprieta, bebé, y aflojarte a la vida, ámate, y vete de cita, por favor. Ay, qué brazos tan feos, ¿viste cómo sonó? Ay, adiós, vete. Adiós, lo dejaste ir. ¿Listo? Listo. Venga, este es el momento en que los amorosos se encuentran. Gina. ¿Quién será, quién será, mi querido Gauthier? ¿Estás listo para encontrar el amor? Voy a escuchar los consejos de los especialistas, me voy a aflojar. Además, me gusta, es muy bonita, así que vamos a ir de cita. ¿Qué declaración de Gauthier? ¿Voy a aflojar? Voy a aflojar, bueno, se refiere a que flojito y cooperando. Claro, por ti. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh, sí, 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 I, sí. La verdad es que sí les hace falta, porque si no, no va a encontrar el amor si sigue así de apretado. Vámonos, muchachones. Gracias Medium Nelly, acompáñame de este lado Por favor, bienvenida Hola, hola Libier Libier nos acompaña en nuestra nueva flechada Que está aquí buscando ahora El amor como amorosa Libier, le das tu mano a Nelly Hola Libier Hola ¿Es difícil creer O que alguien tan escéptico como tú Crea lo que yo hago? ¿Me puedes preguntar por qué es difícil creer esto? Pues no, o sea, no me gusta creer en las cosas así como De ese tipo de cosas como las que haces Nunca me llamó la atención diciendo que no Pues no son reales Y es esto de hecho, sentirlo Pero algo que te puedo decir en este momento Es que hace tiempo tuviste un problema de salud Que muchas chicas están padeciendo Y es la cuestión de alimentación Eso es algo Que solo tú lo sabes ¿Por qué te digo Cosas que solo son tuyas? Porque hay un refrán que reza Que hay que ser como Santo Tomás Ver para creer Entonces Yo sé que estás superando esta situación Yo sé Que ahorita Estás Tratando de superarla Haciendo todo un esfuerzo Porque no ha sido fácil ¿Me puedes platicar este problema de alimentación? Ya tiene tiempo O sea, me dio anemia Pero Pues O sea, empecé a comer Sí fui al doctor Y pues Ya estoy como en proceso de Salir de eso Ahora bien A pesar de la relación familiar Porque No hay una relación Tan cuarteada en tu vida Eres una persona Que está buscando No solo el amor Sino la confianza Porque hubieron personas Que traicionaron tu confianza ¿Me puedes platicar esto? Pues ya, o sea Bueno, me han decepcionado amigos Y también Pues en el sentido amoroso Sí me han como Me utilizaron Pues estuvieron teniendo conmigo Como un año Y después Pues al final Pues me dolió Porque me enteré De muchas cosas que me hizo Y pues Alguien que no te conoce A simple vista Pudiera saber Lo que yo te acabo de decir Nos quedamos en Facebook Live Vamos a hacer una pausa Y regresamos aquí enamorándonos Las siete con dieciocho minutos Continuamos en vivo Aquí enamorándonos Libier Está con la medium Nelly Ahora te hago una pregunta Después del tiempo Que hemos estado hablando ¿Seguirías pensando En no creer en estas cosas? Sí Ya creo Porque sí me diste muchas cosas Que Pues que no imaginé O sea ¿Nunca te habían dicho algo De lo que te ha sucedido? ¿De cómo te sientes? No Nunca O sea Yo soy una persona Que de verdad No cree en esas cosas Y sí me sacó como Mucho de onda Que sí Que bueno Que todo lo que me dijo ella Pues sí es real ¿Qué fue lo que más Te llega De lo que te está diciendo Nelly? Pues es como más O sea Lo familiar Lo de Pues que O sea tuve un problema Y pues ya creo En lo que me dice ¿Sí? Bienvenida Libier Como amorosa Y ojalá te podamos conocer Mucho más Sí Queremos saber Quién es Libier Y qué está buscando En el amor Gracias Nelly Gracias Como siempre un placer Gracias Libier Y vamos a ver Cómo le fue a Juan Carlos En esta cita con Meire ¿Cuánto haces que viviste en México? 13 años Ah un montón ¿Y todavía no aprendiste Hablar español? Claro que sí aprendí Estoy hablando ¿Cómo? ¿Qué? Y de fútbol Tampoco aprendiste nada ¿Qué es eso De que pelee Mejor que Maradona Y me... Solo decís Porque es brasilero Y Maradona Que eso es un dios Maradona no es dios No es dios Bueno Tú siempre vas a decir Que Maradona juega mejor Y yo voy a decir que pelee Y Messi Es mejor que los dos Mejor Neymar Es un vino argentino Muchas gracias Gracias Porque acá no queremos nada brasileño Excepto a ella Claro Tal parece que fue una buena cita La de Juan Carlos y Meire Pero la de Yaritza no tanto Vean por qué Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes La carcajada es que equivocada Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Michelle, necesitas para verte jugar y nunca llegas Eso no se le hace a ninguna mujer Te vas a la fregada Te dejaron plantada, Yaritza Ni modo, pero estoy muy contenta porque aquí está mi mami y mi hermana Entonces... ¡Ay! Bueno Bienvenidas Y me van a dar de apoyo moral en esta plantada Ya eres ¡Plan, plan, 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 plantado! ¡Eh! ¡Plantada! Y mira nada más tu mami y tu hermana felices Gritan y bailan plantado Con razón yo dije, se parece Sí, sí Hasta con finalitas vienen bien Yo la vi, la saludé hace ratito Pero no sabía que era tu mamá ¿Parecen hermanas las tres? Sí, siempre nos dicen que parecemos hermanas Sí Felicidades Una familia muy hermosa Muchas gracias Y están aquí apoyándote en la búsqueda del amor Juan Carlos Bueno, empezamos mal ¿Cómo que empezamos mal? Sí, sí, Argentina, Brasil Por lo menos me reconoció que los argentinos somos más fanáticos que los brasileños Sí, eso creo que todo lo sabemos ¿Pero fuera del fútbol? ¿Eh? ¿Fuera del fútbol? Me dejó una semana plantado casi, pero bueno Pero en la cita la pasamos bien y vale la pena seguir conociéndonos, creo ¿No? Es verdad Meire, ¿quieres otra cita? Sí Otra, otra, sí, sí, cita Otra, otra, sí, sí, cita ¡El cita! Bueno, entonces Regresa a tu lugar y yo me llevo a la cita Y ustedes se van de cita Ay, parece que Jeremy nos está enviando un mensaje Nos manda un saludo Jeremy, cuéntanos un día atrás Hola Carmen, hola a todos en el foro ¿Cómo están? Como pueden ver estoy aquí en la carretera Voy rumbo a Hermosillo, Sonora Así es Después de lo que pasó el viernes me sentí un poquito triste Y sensibilizado por María Extraño mucho a María Y decidí ir en carretera a darle esta sorpresa Poco a poco le voy reportando sobre el viaje Un beso Muy bien, Jeremy Sí, mantennos al tanto, por favor De cómo vas en este viaje Y si lo ven, salúdenlo y díganle ¡Ey, Jeremy, aquí estamos! Sí, denle mucho apoyo a Jeremy para que llegue a este hermosillo Sonora ¿Quién quiere portal? Ese portal es para ti, chaparrita Michelle Con estilo distinguido y elegante Y un esporte pronunciado En un carro deportivo se pasea cuando no anda trabajando Unos lejos con diamantes incrustados que le cubren la mirada Sus negocios y sus broncas las resuelve solo echando una llamada Si viviste en la ciudad siempre de la noche En la tarde ya siempre la noche Michelle baila ¿Y qué tal los amorosos? Javier y Sebastián así con una cara de... ¿Sí? Los agarramos en la cámara, muchachos Y eso que no me han visto bailando el tapito ¿Sapito? No, no, algún día ¡Ay, Michelle, no! ¡Algún día! En su cumpleaños, mis bailan el tapito Ahí están Vamos a recibir mejor a tu flechado ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado de Michelle Que seguramente bailará Es Manuel Orejel De 27 años de la Ciudad de México Se dedica a la administración de negocios ¿No? ¡Man? ¡Michel! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya ¡Hola! ¿Cómo andas? Michael, te está hablando Michel Ya empezaste mal Es que estás saludando a los amorosos No, pues si eso es más importante, está bien No, ¿cómo crees? Oye, la verdad yo siento que Te voy a ser súper honesta, que no he encontrado el amor Porque me cuesta mucho trabajo confiar en las personas Ya me han fallado anteriormente Entonces ya no confío en cualquier persona Ni me creo cualquier cuento Entonces, ¿tú cómo vas a hacer para ganarte mi confianza Y que yo diga, bueno, te creo todas? Pues evidentemente voy a ser una buena persona Para que me creas Y voy a ser sincero principalmente Con eso yo creo que vas a empezar a ganar mi confianza Y verás que no miento Karen ¿Para ti cuál es la base principal Para llevar una buena relación de pareja? La sinceridad Alexandra ¿Cómo te gustaría conquistar a Michelle? Porque es una mujer muy complicada Sí, un poquito Pero yo creo que nos gustan a ambos los negocios Entonces, este Tenemos algo en común Y además, este La banda La podría llevar a sus conciertos de banda Y a lo que a ella también le guste Soy accesible en eso Ana Después de estar en una relación con Michelle Por muchos años ¿Cómo la vas a convencer tú Para tener un hijo con ella? Porque ella no quiere hijos Podríamos empezar por una mascota, ¿no? Yo creo que sería una buena opción Ya si somos Y mira que a ella le gustan mucho los perritos Si la cuidamos bien Ya podríamos pensar en un hijo Pero mientras, pues así está bien Juan Carlos Acosta Pues buena la actitud del flechado Buenas respuestas Sin embargo, bien dice Michelle Ya no se las cree todas Así que creo que eso tiene que ser Como con más hechos Respaldando lo que dices con tus acciones Si bien es cierto Michelle, creo que a todas las personas Les cuesta confiar Has tenido muchos portales Has tenido varias experiencias acá Obviamente las personas No han llegado al perfil que tú buscas Y es sano decir No ha llegado el indicado Y que venga el siguiente Y haz la prueba Es como con lo del vato anterior David Que se tatuó el nombre de su novia Y a mí me decía que era de su abuela Y yo le creí O sea, de verdad me decía Y se iba a casar el 30 de junio Ajá, o sea Ya con ese tipo de cosas Me da miedo confiar Y abrirme a la persona Porque si son capaces De jugar con la vida De su familia Digo, no ¿Qué no me van a inventar? Padme evidente Así es mi querida Michelle Y sobre todo Siempre tienes que Poner muy en claro Lo que quieres Y lo que sientes Para que definitivamente No te vuelvan a engañar Pisis es muy sensible Romántico Pero hay veces Se deja viajar demasiado En esa mente Así es que bueno No hay nada como que lo veas Para saber si te vas de cita Medium Nelly Michelle, a veces Las parejas tardan en llegar La persona correcta Y adecuada Hay que darle Los tiempos de Dios Son exactos Hay que darle tiempo Oski Yo no creo que sea El indicado para ti No cumple como Con las características Que estás buscando Pero así como tú No crees en la gente Que viene Ya la gente no cree en ti Ya cuánto llevas aquí Y no vas a encontrar el amor Así Voy a estar aquí El tiempo que yo quiera El que yo crea Que sea necesario Y hasta que yo me sienta a gusto Con una persona No hasta que tú quieras Bebesita Sí, Michelle Llevas mucho tiempo De hecho, sí Mucho, mucho Bastante Ya hasta te quiero Y yo te odiaba Y yo te odiaba Y hasta te quiero Y eso es de corazón O de dientes para afuera Qué raro Bebesita Mande ¿La quieres de corazón O de dientes para afuera? No, pues es que De tanto tiempo Que está aquí Y la veo Y pues ya no me cae tan mal Ya la quiero de corazón Dame un abrazo Y el pollo Ahorita te doy tu abrazo El pollo ¿Tú qué, pollo? ¿Adiós o qué? ¿Estás saludando? Es Michael Jackson Es Michael Jackson Estoy invitando a Michael Jackson Pollo Jackson Ok Michelle Ay, pollo Me estás ganando Lo de los chistes, ¿eh? Michelle Le hago otra pregunta Yo quiero saber algo de ti Dime Quiero que me cuentes Un suceso en tu vida Que haya sido muy difícil Y que te cueste trabajo superar Además de venir enamorándonos Este, no Yo quería venir a conocerte Dije algo malo Yo quería venir a conocerte Y algo malo sería Yo creo que la muerte De un familiar Eso yo creo que Que no se supera Con el tiempo O tan fácil Y es algo que sí duele Ok Ok Michelle ¿Quieres levantar este portal? Sí Sí Este es el momento En que los amorosos Se encuentran ¡Sapitos! Báilale el zapito Manuel Báilale A ver Como baila el zapito Da tu riquito Debes buscar Con quien me cae ya Michelle Después del zapito No sé ¿Tenemos cita con Manuel? Eh En lo que piensas En lo que piensas No me da tanta confianza Entonces es bateado Sí Bateado Bateado Caray No más por parecerse a Luis Esperemos Esperemos Que el próximo portal No lo batees Michelle Ebaldo Vámonos Ebaldo Ven Corre Corre Ebaldo Corre Ebaldo Corre Ebaldo Pasa este portal Muy bien Muy bien Muy bien No no Sí estoy feliz Estás feliz Vamos a recibir a tu flechada ¿Quién es Adrián? Son tres flechadas Carmen Una de ellas es Noemí Gaitán De 19 años El Estado de México Ay Ay Déjelo Ebaldo Tendrás que pasar toda la noche Aquí solito Hasta mañana las conocerás Esto fue Enamorándonos Quiero que el amor sea así Como siempre Lo soy amor